Ahí le vamos mi gente, ándele. Bueno, conocéis todos el, digamos, el apartado de Choice dentro de la propia aplicación de Aliexpress. Y el apartado Choice de Aliexpress, pues bueno, lo que te permite es agrupar varios artículos hasta llegar a un determinado precio o superarlo. A partir de ahí, el envío es gratis y bueno, y al llevarte muchas cositas, pues también como que sale más barato. Normalmente son todo cosas bastante económicas. Yo tengo aquí, fijaos, el pedazo de paquete que tengo aquí. Me refiero a este, no seáis guarros, me refiero a este pedazo de paquete. Bueno, pues en este pedazo de paquete, esto son unas tijeras, o sea, veis que es un paquete grande. Bueno, pues yo me he gastado, primero os voy a decir lo que me he gastado. Me he gastado 10 euros con 76. Y más o menos, os podría decir que más o menos todo lo que viene ahí son cosas, o bien que me pueden venir muy bien, que las voy a utilizar. Otras que me gustan y otra que también me va a venir muy bien, porque es una funda para el walkie que me compré. Vale, que más o menos tengo que hacer un vídeo del walkie, porque más o menos le voy cogiendo yo, le voy cogiendo el rollo, le voy cogiendo el rollo. Alguno me dice, Tony, es que esto del walkie tal, te tenías que sacar el indicativo, el eco alfa y tal. No, le he estado dando vueltas, le he estado dando vueltas, pero realmente de momento no me lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque si es que no hay nadie en 2 metros, bueno, ni en 27, o sea, yo tengo una emisora de 27 en el camión, la he arrancado un montón de veces y allí no hay ni el tato, es que no hay nadie, no hay nadie. O sea, el tema del radio aficionado, bueno, igual los que salen en los antiguos EcoCharlie, que salen en la banda de 10 metros con las decamétricas y tal, bueno, no te digo que no, porque hacen contactos por todo el mundo. Igual, quizá esto vale, pero no creo que me saque de momento, no creo que me saque el eco alfa. Porque al fin y al cabo, si es que, hoy me decía uno, me decía uno, hombre Toni, pues estaría bien, sácatelo, porque así retomas un poco la afición que tenías, que es verdad, o sea, yo, hubo una época que fui radioaficionado, estuve en muchas emisoras, incluso tuve un walkie de 2 metros, que salía por ahí sin indicativo y sin nada, pero bueno, la gente que me conocía de 27 tampoco me decían gran cosa, que también salían en 2 metros, pero ellos sí que tenían indicativo, pero bueno, no, me aceptaban, me aceptaban pulpo como animal de compañía. Y bueno, pero es que no, si yo, más que nada, me lo he comprado porque me hace ilusión escuchar la banda aérea. Que escucharé alguna cosa más, yo que sé, ya me lo miraré, tengo que hacerme con un listado de frecuencias y tal, pero yo lo que más oigo son los, lo que son Barcelona Aproximación. Tengo dos frecuencias porque es un vivanda y tengo dos frecuencias puestas y además llevo puesta la radio, la FM. Me gusta escuchar los programas de radio. Y entonces cuando habla algún piloto o la Torre de Control de Barcelona, quita la radio y da prioridad a lo que es las frecuencias que tú tengas puestas en el walkie. Y tengo dos, dos frecuencias de aproximación y tanto si hablan por una como si hablan por la otra, yo lo escucho. Es un capricho, bueno, un capricho, cuidado, que viene otro de vuelta, que es que me ha salido una oferta del walkie de este modelo por 15 euros. Digo, si es que no puedo decir que no, no me puedo resistir, así tengo la parejita. Bueno, chicos, vamos a ver qué tenemos por aquí. Esto es la saca, ¿eh? Mira, 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 mira la saca, mira la saca todo lo que viene aquí por 10,76 euros. Bueno, vamos a empezar, venga, va, vamos a empezar. ¿Qué tenemos por aquí? Hombre, hombre, un reloj, un reloj, no es ese camell, ¿eh? No es ese camell, este es más, este es más fashion y tal, pero, ¿qué quieres que te diga? Si es que, si es que esto valía 1,70 y algo, o sea. Si funciona, si funciona, si funciona ya es la leche, si funciona ya es la leche. Bueno, muy plastiquero, muy plastiquero, a ver, se nota, ¿eh? Se nota, muy baja calidad. Este es de currante, currante total, no creo que sea sumergible, no me fío. Pero, bueno, ya veis, ya veis, ¿eh? Está, está chulo. Bueno, oye, tapa, tapa montada, roscada. A ver, stainless steel bag, water resistant. A ver, a esto pone los metros o no pone los metros. Veo menos que pepeleches. No sé si pone los metros. Yo creo que pondrá water resistant y ya está. Esto será, esto será un 30 metros, ¿no? No creo que... El cristalito es fino. Se ve plastiquero. Sí, 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 sí. Se ve muy plastiquero, ¿eh? No, 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 no es la calidad de los SKMI. Pero, chicos, es que, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis? Que no llega a dos euros. No llega a dos euros. Bueno, a alguien, a algunos del trabajo se los regalaré. O igual me lo pongo yo, para el verano, no lo sé. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, un trípode. ¿Sabéis en qué se parece un trípode a una diligencia? Pues que, no, a una diligencia. No, a un acantilado, perdón. A un acantilado. ¿En qué se parece un trípode a un acantilado? Pues que el trípode sirve para poner la cámara de fotos y si te acercas mucho al borde del acantilado, tripodes caer. Es muy malo, no sé, es muy malo. Ojo que tengo de peores, ¿eh? Tengo de peores. Oye, cuidado, cuidado, que con la baratija, ¿eh? Cuidado con la baratija. Sí, sí, y además tiene mando a distancia. No te lo pierdas. A ver. Además tiene mando. Sí, míralo, tiene el mando para disparar. Bueno, también lo tienen los Xiaomi y nunca lo he utilizado, ¿eh? Además, esto se abre, sí, sí. A ver, estamos en lo mismo, ¿eh? Muy plasticoso. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con un Xiaomi de estos, el selfie stick que yo tengo por ahí. No tiene nada que ver. Pero yo qué sé, chicos, no sé. Ahí lo tenemos, ¿eh? Esto se abre así. Esto se gira, por si quieres poner el móvil, vertical u horizontal. Y esto se abre y por aquí atrapas el móvil. A ver, la calidad es muy regulera, mucho. Muy regulera. O sea, que se nota que son plastiquillos malos, ¿eh? Se nota. Pero, bueno, oye, me lo llevo por ahí, me lo llevo al campo, me lo llevo a la montaña, a la playa. Se rompe. Pues lo meto en la papelera y fuera y ya está. Pero que te hace el servicio. Eso sí, pesa poco. Es muy ligero. O sea, tiene sus ventajas. Bueno, más cosas. Hombre, otro reloj. Otro reloj. Otro reloj. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ah, sí. Creo que está en un Shinoke. El Shinoke. Ey, míralo. El que imita ahí al Casio. Me parece que es el Casio Royal o, bueno, no lo sé. Eh, pero, míralo, míralo, el Shinoke. Míralo, el Shinoke. Míralo. Oye, viene muy bien presenta este, ¿eh? Sí, sí. Viene muy bien presentado. Otro que no ha llegado a dos euros. Madre mía. Voy a acabar montando un bazar o algo, ¿eh? Sí, sí. Toma, toma, Shinoke. Oye, pues este, este está bien, ¿eh? Este da el pego, ¿eh? Vaya que sí da el pego. Vaya que sí da el pego, Tete. Muy bien. Y de luz, ¿qué tal andamos? ¡Joder! No veas, nene. No veas. No veas. Alarma, Crono. Está, oye, está guapo. Este, este, este está guapo, ¿eh? Este me gusta. El Shinoke, el, el... Sí, sí. Sí, Shinoke. El Shinoke, este me gusta. Bueno, vamos a quitarle el protector. Ahí. Vale. Oye, está bien, ¿eh? Este me gusta. Me gusta. Este está guapo. Este reloj de currela, de currela, currela, ¿eh? A tope, currela a tope. Está, está guapo. Sí. Vale. Ya tenemos tres cosas. Acordaros, ¿eh? Del precio. Todo esto que estoy sacando me ha costado, he hecho un lote de, con el, con el Choice de Aliexpress, me he hecho un pequeño lote de diferentes productos y me ha costado todo el lote 10,76 euros. Bueno, vamos con más cosas. Vale. Cargador múltiple. De este pedido, he pedido dos. No sé si me lo habrán traído. Sí, yo creo que sí. Vale. Cargador múltiple. Esperaros que voy a hacer una cosa. Casi mejor así. Ahí va. Cargador múltiple de 65 vatios. Cargador múltiple de 65 vatios. A ver, vamos a quitarle este plástico. A ver, yo, normalmente estos plásticos yo no se los suelo quitar. Pero, a ver, la pared de plástico del cargador es muy finita. Esto ya, por el, el sonido ya nos lo dice. Aquí está. A ver, esto es de. Bueno, estas son de 3,1 amperios. Y esta me parece que es de 3,8. A ver, os lo pongo por aquí, a ver si lo oí vosotros. Ahí lo veis. ¿Vale? Aquí está. Este es un cargador. Este es el otro. Vamos a quitarle. También el plástico vamos a quitarle. Hombre, ya que se lo hemos quitado a uno, ¿verdad? Se lo quitamos al otro. Ahora. Dos cargadores. Y nos falta, nos falta otro artículo más. ¿Sabéis lo que es esto? Pues esto es una funda para el walkie. Esto es una funda, una fundita para el walkie. Para ponerla en el, en el cinto. Sí, esto es para, para ponerla en el cinto, a ver. Esto se abre. Sí, y sale la goma. La goma de Santa Coloma. Vale. Y con esto, pues lo que podemos hacer es regularlo, el nudo. Tiramos, lo apretamos. Incluso podemos hacer otro. Vamos a hacer otro nudo. Así. Perfecto. Y ahora esta. La tiramos así. Ok. ¿Qué os parece si probamos cómo nos queda el walkie? Vale. Cojo el walkie. Claro, lo suyo, lo suyo sería. ¿Veis lo que os digo? A ver. Si enfoca, vale. Aquí tengo dos frecuencias. Mira. Ahora se pondrá. ¿Veis? Ahora se pone la radio. En el momento que entre. ¿Veis? Ahora se pone la radio. Ahora cuando está. Claro. Si no hablan en un rato Él solo se pone la radio La FM ¿Veis? Él solito Él solo se ha puesto la radio Si vuelven a hablar Da prioridad a las bandas Pero bueno, esto ya lo explicaré Claro, esto si lo acerco a la ventana Se escucha mejor Cuando estoy en el trabajo También, como estoy un poquito más cerca del Prat También se escucha mejor ¿Veis? Ahora hago así Y ya está Si no quiero que se desprograme nada Que esto es importante ¿Vale? Si no quiero que se desprograme nada Pues lo que hago es aguantar En la tecla de función La aguanto pulsada un rato Y veréis como aquí arriba Sale un candado La aguanto pulsada Y pasa de mí olímpicamente A ver A ver A ver Vale Vale Y si quito la FM ¿Qué pasa? No respondían fácilmente A la inmunoterapia A los tratamientos con células Del sistema inmunitario Vale, ahora Vale ¿Veis el candado? Vale Pues ahora Yo aunque tocase los botones No me deja cambiar de frecuencia Y ahora A ver si con el candado puesto Me deja por el FM No Vale Pues ahora he descubierto Que solo puedes bloquear Si no está puesta la FM Si está puesta la FM No te deja bloquearle No Vale Voy a desbloquear Ok Vale Ahora pongo la FM ¿Veis que aquí ha salido FM? Esto quiere decir Que la radio ya está activada A ver si me deja A ver A ver si me deja bloquear No Si está la FM No me deja bloquear Bueno Es igual Meto el walkie Ahí Y ahora esto Hago así Y ya tengo el walkie En la funda Entonces Si queréis ponerlo En el cinturón Lo cogeríamos por aquí Y aquí tenemos Nuestro walkie Pues protegido Con Con la funda Vale Y si queréis saber Algo de células Pues También Bueno Pues Hala Eso Que contacte con la torre Bueno Familia Espero que os haya gustado El vídeo El unboxing Ahora voy a quitar Esto De la La funda Ahí Perfecto Ponemos por aquí Y bueno Y estas Estas son Estas han sido Las Las cinco cositas O las seis cositas Por 10,76 Si es que no se puede Ya Ya No se puede Estirar más El chicle Ya no se puede Estirar más El chicle Bueno Familia Nos vemos En el siguiente Unboxing Del Aliexpress Choice A ver A ver Que A ver Que compramos Alguna cosa Compraremos Vale Venga Family Nos vemos Un saludo Chao Un saludo